Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Van a ser tres sistemas de ecuaciones para poder resolver, perdón, tres sistemas para poder resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Con dos incógnitas. Entonces, nuestro tema durante toda esta unidad va a ser sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y sus métodos. Hay tres métodos para poderlos resolver, de hecho son varios, son más, pero hoy vamos a ver tres métodos acá. Después, poco a poco, vamos a ir ampliándonos, esto tiene bastante tiempo, lo vamos a ver en cuarto, en quinto, en sexto, los que hagan carreras de seis, pues ahí lo van a ver. Vamos con sistemas de ecuaciones. Bueno, por favor, yo siempre les voy a dar un poquito de tiempo para que lo copien, más sin embargo, pues lo pueden estar copiando, esto no va a ser muy cansado, muy tedioso. Los sistemas de ecuaciones con dos variables son aquellas que tienen dos incógnitas, dos letras. No tienen tres, no tienen cuatro, no tienen una, son las que tienen dos. En este caso, ustedes pueden ver, de una vez les hago un ejemplo, ¿sí? Y les pongo, 2x más 3y igual a 6, como primera ecuación, 4x menos y igual a 12. ¿Por qué digo yo que son dos ecuaciones con dos variables? Pues porque tiene x y porque tiene y. ¿Tiene z? No. ¿Tiene alguna otra letra? No. ¿Cuántas letras tiene? Dos. Por lo tanto, ¿cuántas variables son? Dos. ¿De qué grado son? El grado es muy importante. El grado es el exponente que tengan, el mayor exponente que tengan las incógnitas. A ver, ¿qué grado tiene x aquí? Es uno. ¿Qué grado tiene y acá? Es uno. ¿Cuál es el grado de la ecuación? Uno. Uno. Repito. ¿Qué grado tiene? El grado es el exponente. El exponente es aquel numerito que va aquí, ¿verdad? Ahí donde está ahorita el puntero. Ese es el numerito que va aquí. ¿Cuál es el grado de x? Pues es uno. El uno es el único número que no se pone como exponente, ¿sí? Porque se sobreentiende que ya está implícito en la letra. Entonces, x, el grado es uno. ¿Sí? ¿Y eso es una ecuación? Sí, porque tiene acá el signo igual, ¿verdad? 2x más 3y igual a 6. La otra ecuación es 4x menos y igual a 12. Lo mismo, ¿cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas hay? Una, dos. ¿Qué grado tiene? Pues, x tiene uno, y es uno. El grado es uno. Y este es el sistema, ¿ya? De ecuaciones de dos variables de primer grado. Dos incógnitas, ¿ya? De primer grado. Como algebraicamente, hay tres métodos. Método de eliminación, método de sustitución y el método de igualación. Son tres. Sin embargo, todavía faltan dos métodos más. Uno es un método matricial, que todavía no lo vamos a ver. Ese lo miran cuando vayan ustedes por quinto grado. Y el método, y el último método, que lo van a ver también en quinto grado, es el método gráfico, para poder resolverlo. Así que, estos son los tres métodos algebraicos, más otros dos métodos, que no están acá y que todavía no los vamos a ver. Así que, por favor, copien, copien en su cuaderno, en su cuaderno, sistemas de ecuaciones, todo lo que está aquí en la pantalla. Y los métodos para poderlo resolver son tres. Por eliminación, por sustitución y por igualación. Copienlo, por favor. Les doy 30 segundos. Les doy 31 segundos. Néstor, tu cámara, por favor. Ok. ¿Ya? Vamos a ver el primer método el día de hoy. El primer método se llama método por igualación. Pónganlo como subtítulo, método por igualación. Este es un método algebraico de soluciones. Y el método tiene los siguientes pasos. Dos puntos. Y el método tiene los siguientes pasos. Dos puntos. Yo se los estoy dictando, así que, Lely, si no copiaste, ya te rayaste, ¿verdad? Los pasos son. Primero. Coloque las dos ecuaciones en forma vertical, una abajo de la otra, con sus incógnitas respectivas, una abajo de la otra. Recoma y repito. Paso número uno. Coloque, coloque. Las dos ecuaciones en forma vertical, las incógnitas, abajo de cada incógnita. Como ahí, recordando, recordando que, recordando que, en el lado derecho de la igualdad, en el lado derecho de la igualdad, se colocan los datos conocidos. Se colocan los datos conocidos. Entre paréntesis pongan números. Los datos conocidos, entre paréntesis, los pongan los números. En celeste está la primera ecuación, miren, dice, ejemplo, resolver 5x más 7y igual a menos 1. Lo que esté en azul, esto todavía no lo vayan a colocar, eso todavía no. La segunda ecuación es, menos 3x más 4y igual a menos 24. Este es el sistema. ¿Sí? Este es el sistema. Ecuación uno, ecuación dos. Ecuación uno, 5x más 7y igual a menos 1. La 2 es menos 3x menos 4y igual a menos 24. Esas son. El paso número uno. Yo las pongo en forma vertical. X sobre x. Y sobre y. Igual sobre igual. Y datos conocidos sobre datos conocidos. ¿Estamos? Paso número dos. Paso número dos. Escriban. Paso número dos. Escriban. Busque. Busque. ¿Ya? Busque. Uno o dos números. Uno o dos números. Que al multiplicar las ecuaciones. Que al multiplicar las ecuaciones. Que al multiplicar las ecuaciones. Eliminen una incógnita. Eliminen una incógnita. Eliminen una incógnita. Así entonces. Miren. Lo que yo voy a hacer es eliminar una incógnita. ¿Sí? Una incógnita. Cualquier incógnita. Puede ser x. O puede ser y. Cualquiera. ¿Qué hago yo? Busco un número. Que al multiplicar la ecuación. Pueda eliminar la incógnita. Por ejemplo. Yo agarré. Para eliminación. La y. Voy a eliminar la y. ¿Cómo me elimino la y? Pues lo más fácil. Y eso si quieren. Pónganlo así. Como chivo. De otro color. Lo más fácil. Es. Multiplicar. Ya. En forma. Inversa. Este. Siete. Y este es cuatro. Entonces multiplico por cuatro. Esta del siete. Y multiplico por siete. Esta del cuatro. Con signos. Que al restarlos. Se eliminen. Como por ejemplo. Esta es positiva. Y este es positivo. Uno de los dos. Tiene que ser negativo. Para que se eliminen. ¿Sí? Entonces. Yo multiplico por cuatro positivo. Esta expresión. O sea. Toda esta ecuación. Y por menos siete. Toda esta ecuación. ¿Qué hice? Que solo multipliqué. Este que era cuatro. Lo multiplico por este siete. Este que es siete. Lo multiplico con cuatro acá. Signos negativos. Para que lo eliminen. Entonces. ¿Qué me va a quedar? Multiplicando por cuatro. Cuatro por cinco. Veinte. Veinte X. Más. Siete por cuatro. Veintiocho Y. Igual a. Cuatro por menos uno. Menos cuatro. Ahí está en azul. En café. Por menos siete. Menos por menos. Da más. Siete por tres. Veintiún X. Menos por más. Menos. Cuatro por siete. Veintiocho Y. Veintiún X. Signo igual. Y. Menos por menos. Da más. Siete por veinticuatro. Ciento sesenta y ocho. Ciento sesenta y ocho. Copien. Hasta acá. Miren muchachos. Hasta acá. O sea. No copien lo demás. ¿Verdad? Si quieren copien lo demás. Esto es lo importante que copien. Miren. Esto. Paso número tres. Paso tres. Paso número tres. Paso tres. Realice las sumas o restas entre ambas ecuaciones. Repito. Realice las sumas o restas entre ambas ecuaciones. ¿Ya? Y miren cómo es de útil que yo me lo llevara así para abajo. Porque así para abajo yo ya tengo X sobre X, Y sobre Y y me doy cuenta que este es positivo y este es negativo. Este es veintiocho Y y veintiocho Y esto se elimina automáticamente. Por eso lo puse en celeste. Realizo las operaciones. Veinte más veintiuno. Cuarenta y un X. Esto se elimina porque es uno positivo y otro negativo. Se eliminaron. Me queda el signo igual. Y luego digo ciento sesenta y ocho menos cuatro. Ciento sesenta y cuatro. Ciento sesenta y ocho menos cuatro. Ciento sesenta y cuatro. ¿Qué me quedó? Cuarenta y un X igual a ciento sesenta y cuatro. Lo que está en celeste. ¿Estamos? ¿Estamos? Paso número cuatro. Paso número cuatro. Despeje la incógnita que le quedó. Despeje la incógnita que le quedó. Repito. Despeje la incógnita que le quedó. Bueno, y ahora ya me quedó cuarenta y un X igual a ciento sesenta y cuatro. Este cuarenta y uno que está multiplicando a la X pasa a dividir. Me va a quedar ciento sesenta y cuatro dividido. Cuarenta y uno. X es igual a ciento sesenta y cuatro entre cuarenta y uno. Hago esta división y esa división es igual a cuatro. X es igual a cuatro. ¿Estamos? Entonces, copien esto. Todo esto. Ya. Copien esto. Cuarenta y uno. X. Igual a ciento sesenta y cuatro. X es igual a ciento sesenta y cuatro partido cuarenta y uno. Y X es igual a cuatro. A cuatro. ¿Vamos bien? X es igual a cuatro. Paso número cinco. ¿Vamos bien? Paso número cinco de la incógnita obtenida sustituye el valor de la incógnita obtenida. En cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos ecuaciones. En cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Qué hago ahora? En cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Qué hago ahora? Pues ahora agarro el valor de X que vale cuatro. Y lo meto en cualquiera. Yo utilicé acá. Borrenlo de prueba. En esto realmente no es la prueba. ¿Sí? Este se pasó cinco. Yo agarré la número uno. Mi primera ecuación. Cinco X más siete Y igual a menos uno. Y sustituí el valor de X igual a cuatro. Entonces ya lo pongo X, ¿verdad? ¿Qué pongo ahora? Cuatro. Cinco por cuatro más siete Y igual a menos uno. ¿Qué pongo ahora? Cinco por cuatro más siete Y igual a menos uno. Paso número seis. O siete. Seis. Paso seis. Despeje la otra incógnita. Despeje la otra incógnita. Y ahora pues voy despejando. Hago cinco por cuatro. Veinte. Más siete Y igual a menos uno. Si se dan cuenta ya solo me queda la incógnita Y. ¿Qué hago con este veinte que está aquí positivo? Pasa al otro lado a ser negativo. Me va a quedar siete Y igual a menos uno menos veinte. En café. Voy en café aquí. Hago las operaciones indicadas. Menos uno menos veinte. Siete es igual a menos veintiuno. Siete Y es igual a menos veintiuno. Aquí en azul. Despejo Y. O sea, este siete que está multiplicando. Lo paso a dividir. Y me queda menos veintiuno dividido siete. Menos veintiuno dividido siete. Veintiuno dentro de siete es a menos tres Y. Entonces es igual a menos tres. Y es igual a menos tres. Copienlo ahora sí. Todo esto. Copienlo, muchachos. Les doy otros treinta segundos más. Dudas, muchachos. Dudas. Ahí estamos en el chat. En el chat no hay nada de dudas. Y por favor, si tienen dudas, abran su micrófono y me lo dicen. Si no, escríbanlo en el chat. No hay clavo. Dudas. Si no tienen dudas, solo levanten su dedito. ¿No hay dudas? Bueno. ¿Ya copiaron? Vamos con la prueba. Vamos con la prueba. La prueba, pues, sencillamente es sustituir los valores, ¿verdad? Tanto de X como Y en cualquiera de las ecuaciones. ¿Cuál voy a utilizar? Pues la misma 1, ¿verdad? 5, ya no pongo X, sino pongo el valor de X, que era 4 más 7. Ya no pongo el valor de Y, sino, perdón, ya no pongo Y, sino el valor de Y, que es menos 3, igual a menos 1. Todo esto me tiene que ser igual a menos 1. 5 por 4, 20. Más por menos, me da menos. 7 por 3, 21. Igual a 1. 20 menos 21, me da menos 1. Es igual a menos 1. Sí es cierto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si lo hicimos, bien. Eso es la prueba. La prueba solamente es sustituir los valores. Va, copienla, por favor. 10 segundos para copiarla. Y miremos este ejemplo número 2. Copien el ejemplo número 2 en café, por favor. Dice, ejemplo número 2. Resolver el sistema 2 por X más 5 igual a 4 por Y menos Y. Perdón, Y menos X. Esa es la ecuación número 1. La ecuación número 2. Dice, 10 por Y menos X igual a 11Y menos 12X. Copienla, por favor. ¿Por favor? Ok. Vamos resolviendo. Fíjense que yo lo puse en celeste ¿Y qué puse yo en celeste? Pues si se dan cuenta acá, en esta, en esto, si se dan cuenta aquí, hay operaciones indicadas. Lo primero que tengo que hacer son las operaciones indicadas. Por lo tanto, de la 1, de la 1, que está acá, me queda 2 por X más 5. 2 por X, 2X más 2 por 5, 10. Igual a 4 por Y menos X. 4 por Y, 4Y menos 4 por X, 4X. Acá está. Luego, pues tengo que ordenarlo, ¿verdad? Recuérdense que del lado derecho me tienen que quedar los números, del lado izquierdo me tienen que quedar las letras, o sea, las incógnitas. Por lo tanto, 2X, el 4Y que está de este lado, que está positivo, pasa al otro lado a ser negativo, menos 4Y, y este menos 4X que está del lado derecho de la igualdad, pasa al otro lado, pasa al otro lado, al otro lado, a signo positivo, más 4X. ¿Es igual a qué? Pues aquí solo tengo el 10, que está positivo, pasa al otro lado de la igualdad, como menos 10. 2X, 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 solo lo copio, este menos 4, este más 4 que está acá, pasa a ser menos 4 del otro lado de la ecuación, y este menos 4X, que tengo de este lado, pasa al otro lado, a ser más 4X. Y el 10, que lo tengo positivo, pasa al otro lado, a ser menos 10. como tengo aquí operaciones indicadas, 12X más 4X, ¿verdad? 6X, hago las sumas, menos 4Y, igual a menos 10. Y hasta acá, hasta en ese momento, ¿sí? yo tengo, hasta este momento, tengo mi ecuación. ¿Sí? Acá, hasta este momento, tengo mi ecuación número 1, ¿me gusta? Hasta acá, tengo mi ecuación número 1. Hago exactamente lo mismo, para la, para la número 2, la número 2 la tengo acá, ¿sí? La número 2, y hago las mismas operaciones, ¿verdad? 10 por Y menos X, esto da 10Y menos 10X, igual a 11Y menos 12X. Traslado todo para, las incógnitas para el lado izquierdo, y lo que tengo, lo que ya conozco, al lado derecho. Copio, 10Y menos 10X, este 11Y está positivo, al otro lado pasa a ser negativo, y este menos 12X está negativo, pasa al otro lado a ser positivo, entonces me queda 10Y menos 10X menos 11Y más 12X, ¿qué me quedó del lado derecho? Pues realmente nada, ¿verdad? Porque no hay ningún número, entonces pongo 0, igual a 0. no me quedó nada. Hago nuevamente mis operaciones indicadas, ¿sí? Hago mis operaciones indicadas, que aquí las tengo, busco esta 10Y, y acá hay otra Y, 10Y menos 11Y, solo me va a quedar menos Y, las X, aquí tengo menos 10X, y acá hay otro 12X, me quedan 12X, y hasta acá, tengo mi otra ecuación, miren, 2, y ahí ya tengo mis dos ecuaciones, ¿sí? Y ahí ya tengo mis ecuaciones, ¿sí? Y aquí están ya mis ecuaciones, miren, copio la primera, copio la segunda, las pongo abajo, en forma ordenada, X sobre X, Y sobre Y, números sobre números, y ahora digo, bueno, busquemos un número para eliminar, pues esto es fácil, porque si yo multiplico este, esta ecuación, la número 2, por menos 3, ¿sí? Me voy a echar las X, ¿verdad? Entonces multiplico por menos 3, esto, toda la ecuación, y esta la dejo igual, o sea, por 1, no más esta la dejo igual, ¿sí? miremos qué pasa, y acá está lo que pasó, miren, 6X menos 4Y igual a 10, solo la copié, la otra la multipliqué por menos 3, y me queda menos 6X más 3Y igual a 0, me elimino las X, ¿verdad? ¿Y qué va a quedar? Menos 4 más 3, pues solamente me queda menos Y igual a 10 y 0 menos 10 igual a menos 10, Y, el negativo acá y negativo acá, se van, queda positivo, Y es igual entonces a más 10, o sea, 10, Y es igual a 10, y ahora, teniendo o sabiendo ya el valor, sustituirlo en cualquiera, lo más fácil es agarrar la segunda, ¿verdad? Eso es lo más fácil, pongo 2X menos ya no pongo 10, sino pongo el valor, ¿cuál es el valor? 10, es igual a menos por más de menos, es igual a 0, 2X es igual a 10, X la despejo, este 2 que está multiplicando a la X, pasa al otro lado a dividir y me queda X es igual a 10 partido 2 y 10 dentro de 2, o sea, 10 dentro de 2 es igual a 5, X es igual entonces a 5, aquí ya no se necesita estar haciendo pruebas, muchachos, hacer pruebas, cópien, la respuesta es X igual a 5, Y igual a 10, ahí está la respuesta, no hago pruebas, no se hace pruebas, a no ser que me pidan la prueba, si me dicen haga la prueba, entonces hago la prueba, pero si no, no hago la prueba, ¿verdad? copien por favor, dudas, por favor habiliten su micrófono si tienen dudas, abeliten su micrófono si tienen dudas, profe, sí, yo no lo entendí en lo último, en lo último, aquí, sí, ahí porque no se menos 6X más 3Y, no, ah, ya, 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 ok, acá, miren, voy a regresar a la otra, lo que teníamos que ver acá en esta, era que, ojo, ¿verdad? solo estábamos viendo esta partecita, acá miren, yo hice para poder despejar, porque, ojo, acá, desde que me las dan, yo me doy cuenta que, acá hay operaciones indicadas, ¿qué tengo que hacer yo? Pues las operaciones indicadas de las dos, ¿sí? sacando las operaciones de la 1, me queda esto, sacando las operaciones de las 2, me queda esto, yo las coloco acá, y busco un número que, que, al multiplicar este, esta de aquí, esta segunda, ya, la puedo restar con 6X, ¿qué número va a ser? Menos 3, entonces voy a multiplicar menos 3 por 2X, menos Y, igual a 0, menos 3 por 2X, me va a quedar, más por menos es menos, me queda 6X, menos 6X, menos por menos da más, 3 por Y, 3Y, igual a, y el 3 por 0, pues es 0, y eso es lo que tengo acá, ¿ya? Eso es lo que tengo yo aquí, de eso, ahí es donde sale, el famoso, 6X menos, que esta y esta, se eliminen, porque de eso se trata, de buscar números, para que yo pueda eliminar, cualquiera, de las dos, de las incógnitas, cualquier incógnita, y ahora, pues ya me puedo eliminar, las X, ¿verdad? Ahora me queda solamente, menos 4 más 3, Y, y menos 4 más 3 es Y, solo Y negativo, igual a menos 10, saco, entonces, menos dentro de menos, menos dentro de menos, es más, Y es igual a más 10, ¿cuáles serán entonces? La primera, Y, ¿qué hago ahora? Pues agarro, el 10, ¿ya? y ya no pongo Y, y lo sustituyo, en cualquiera, de las dos, ecuaciones, siempre busco, la más fácil, no vayan a buscar, la más difícil, porque entonces, se están complicando, su vida, y la vida, en la matemática, se trata, de hacerla más fácil, no de complicarla, pues, ¿qué hago yo? Pues agarro, este valor de Y, que es 10, y la meto, en la más fácil, la más fácil, es la segunda, ¿ya? La segunda dice, 12X menos, ya no pongo el valor de Y, ya no digo, perdón, ya no pongo Y, sino pongo su valor, ¿cuánto cuesta ahora? Pues cuesta 10, entonces, 12X menos 10, igual a 0, 12X menos 10, igual a 0, ¿ya? El 10, que están restando, lo paso al otro lado, a sumar, y entonces, me queda, 12X es igual a 10, el 2, que está multiplicando acá, la X, lo paso, a dividir, al otro lado, y me va a quedar, 10 dividido 2, y X, es igual, 10 dentro de 2, es a 5, ¿no? X es igual a 5, por lo tanto, las respuestas son, Y igual a 10, X igual a 5, y aquí están las respuestas, ¿otra duda, mucha? ¿Dudas? ¿No? No, profe, entendido, Orale, Néstor, y entonces, mucha, la tarea es esta, van a resolver los ejercicios 1, 2 y 3, del ejercicio 2, que está en la página número 92, de su libro, resuelvan los ejercicios 1, 2 y 3, resuelvan los ejercicios 1, 2 y 3, ¿ya? Del ejercicio número 2, de la página 92, de su libro, ¿estamos? ¿estamos? Por favor, esa es la tarea, copianla, y la tarea, la van a entregar el día domingo, a más tardar, pero por favor, háganla ya, hoy en la tarde, pónganse a hacerla, si tienen dudas, ahí está el whatsapp, y me escriben, por favor, y me escriben, mire, no entendí esto, mire, va bien así, mire, cómo se hace acá, con todo gusto, yo estoy para, podérselos, resolver, dudas, chavos, dudas, ¿no hay? Yo, les estoy habilitando ya, el espacio, de tareas, porque ustedes, van a hacerlo, en su cuaderno, el ejercicio, le toman una captura, la captura, la colocan, en un documento Word, y lo suben, a, el espacio, donde dice tareas, esta va a estar, como tarea número uno, cuarta unidad, tarea número uno, cuarta unidad, así va a estar, así que, ya teniendo esto, ya diciéndoles esto, bueno, entonces, yo creo de que, vamos por terminar, la reunión del día de hoy, les agradezco estar acá, y me agrada poderlos ver, lástima, que no estaban las compañeras, que yo necesitaba, también que estuvieran, porque van mal, hay un par de compañeras, de ustedes, que no están bien, pero no ingresaron, a la, a, acá a la sesión, así que, pues, ni modo, entrenle, estoy para servirles, y cualquier duda, pues, ya saben, estamos, me localizan inmediatamente, pues, en buena tarde, mucha buena semana, Dios los bendiga a todos ustedes, cuídense, Dios, Leslie, adiós, Diana, Néstor, Esban, buena tarde, cuídense, se acabó todo, feliz tarde, y gracias Marcos, vamos por finalizada, la actividad del día de hoy.